Nene, que chucha bonita. Nene, que chucha bonita. Nene, que chucha bonita. ¿Eh? Sí, ¿eh? Bueno, fue bella, bella, bella. Sí, fue bella. Eso es para que usted se lleve, porque yo le dije a usted, no para que para usted morice. No raja, imagínate. Entonces, esperamos. Así son las calles de Cantabria, señores. Sí, bueno, mis estimados. Miren, después de esa lluvia de anoche, miren cómo están las calles aquí. Agua por doquier. David del Campo es VHD, señores. Saludos para todos. Que Dios me les bendiga en este hermoso día. Hoy lunes. En realidad, no venía por acá hoy, ya que como estuve aquí ayer, iba a ir para allá, así que espero. La mochila, señores, me quedó aquí, la mochila de grabación. Ya que ayer iba a llover, y salimos corriendo prácticamente, antes de que nos cogiera la lluvia. Y se me quedó la mochila de grabación. Y hoy vamos para acá, para donde Anani y Berto. Así que, ya ustedes saben, mucha agua. Anoche aquí en Puerto Plata. Y en varias partes del país. Así que Dios me les bendiga y espero que puedan disfrutar este video. Mira, ayer cuando veníamos, esto estaba lleno de lodo acá. Debido a una tierra que le echaron. Pero llovió tan fuerte, miren, que se llevó prácticamente casi todo el lodo. Mira cómo están las calles, se ve. Se ven las piedras. Pero vehículos para acá arriba, creo que no suben. Esto está bien verde. Miren qué lindo. Se ve verdor. Bueno, señores, los dos manguitos que estaban aquí se los llevaron. Solo quedó ese porque está verde. Pero ya los otros dos, se los llevaron. Miren. 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 La vida del campo es bella señores Con Nani y Belto ¿Cómo estamos? Bien ¿Y Nani? Bien, gracias a Dios Porque estamos vivos Así es Nani señores puso Puso los plátanos temprano Sí, puse unos plátanos Y desayuno Ahí está Nani haciendo su desayunito señores Sí, un desayuno Se me quedó la mochila Nani No voy a venir para acá hoy Sí, pero se quedó la mochila A la suerte que aquí te va protegida Sí Anda Beto La gorra que les regaló Nicanoy ahí ¿Qué? La gorra que les regaló Nicanoy La gorra de la hermana Nicanero que me la dejó Sí Yo la lavé Ah Y se le dije, vea su gorra Y bueno, eso es suyo ¿Cómo es Beto? Que era de jova arriba y yo era de blanco abajo Era yo Yo tengo mucha gente para allá Porque allá fue que nosotros nacimos Y mi papá luchaba con arroz Con los dueños de la propiedad Nosotros no ha sido robados De allá bajamos para el ancho ambrosio De el ancho ambrosio De la cajóvana De la cajóvana Para el naranjá Para el naranjá Y de el naranjá Para acá, para la loma ¿Han dado mucho Beto, sí? ¿Eh? ¿Han rodado mucho, sí? ¿Ahora dónde estoy? ¿Que has rodado mucho? Claro Es que uno sabe dónde nace Pues no sabe dónde va a morir Eso sí, ¿verdad? Y el hermano de Meditano me preguntó ¿Y a usted no le gusta el pueblo? Digo, yo Yo me gusta el pueblo Pero si yo no tengo casa Para ya vivir en el pueblo Yo no voy a pagar casa Porque La vida es tan muy buena Porque Uno cría un pollo para uno comer Pero en el pueblo No, en el pueblo Si usted no tiene trabajo No vive Pagando casa Comprando este Y pagando luz Cuando no hay agua Aquí hermano cuando no hay agua Cuando no hay agua Cuando no hay agua Cuando no hay agua Cuando es tiempo seca Que hay que ir a la uca A donde Pablo Pero para beber Pero para el baño Hay que encamar Y donde quiera que sea Ahora no va a tener agua Aquí voy a pedirla Ahora sí Ahora sí hay agua Sí Esta chica está llena No, no Yo me imagino Que vio más anoche ¿Y cuánta agua? Yo vio mucho Una noche entonces Adiós Pero esos tanques Estaban vacíos Y amanecieron los dos Llenito Anoche llovió Que no Porque vi que Ya no hay lodo Ya no hay lodo Si había lodo Ya se fue No, la calle está lisa Sí, sí Porque vosotros llovió demasiado Anoche Qué preciosura Mis estimados Estaba el palo Rebaloso No se podía subir Y todo amanece Entran cabos ahí Y por la mañana Cuando yo me levanto Ellos están en la puerta Ahí esperándome Que yo vaya a abrirle Para mandarse A comer Porque yo le echo Yo le echo comida A mis animales Yo con eso no juego Porque La misma hambre Que uno pasa Eso pasa En ellos también Sí, así es Y si ellos Hayan que comer Ellos no salen lejos A caminar No voy a ver El tamaño Que es eso Adiós Tan grande Dios los bendiga Beto, tiene dos gallinas Echado No voy a ver De breath ¿Sabes? Inteinta No voy a ver A scarf A obey ¿Tú lagas? Me ¿oooooo? Tant ¡Tart Tart Ay ay ay, trancaba, gracia, ay ay, pollo, trancaba, rujo, pollo. Abajo de esa hoja, mira para allá, ahí está ella tranquila, Beto, sí. Pi 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 Yo les dejo comida para que coman ahí, no vengan a picarle. Ellos se jactan. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Ya vienen. Así es, no las vamos a hacer más. Sí, no las vamos a hacer más rápido. Yo tengo uno de más allá. Es más grande. ¿Y quién se lo buscan cuando te está para casa con tu papá? Sí. 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 ya no quiere más ya yo me había bebió la leche el pollo nani come aguacate el pollo nani come de toco esos son saltados aquí y esos son saltados aquí como fue Beto? ese alimento que me manda me aguanta más que esos plátanos si tiene muchas vitaminas esa leche me sostiene en el estómago no está bien no está bien no sé Miguel usted no lo cree que ese pollo tiene el mismo tamaño son de aquellos pollo veala para allá que es esos pollo que andan ahí y vea esa que está ahí esa que está ahí esa que está ahí son de esos vea son de esos vea vea porque quedó chiquita esa si se quedó chiquita pero ya parece no 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 como es Beto? está mal el camino el camino se limpio Beto? oye se limpio el camino se limpio? si está limpio ahora lo malo es tú ves de esos aparatos que bajan de para acá arriba que los zanjean en el camino no pero anoche llovió pero hay que aguantar todo lo que Dios mande así es exactamente que el sol salió para que lo vieran pero yo voy a viajar yo voy otra vez Beto Beto le gustó la casa a Luisa la que? le gustó la casa a Luisa la que? la casa le gustó a Luisa claro ella preguntó que quien había sido que había hecho eso y un sobrino de ahí si no la ley sabe de eso la tabla de palma la tabla de palma pelar y pintar luces tuviste la tabla de palma que yo tenía y rolo de palma que yo tenía allí yo la ve y la y la otra que tuviste donde tu fuiste el día ya nada más me quedando ahí me quedo un rolo ahí yo tengo la cosa guayá porque guayá no pesa eso es así Beto? y uno no sabe para que va a necesitar la cosa hoy o mañana Beto este mes es bueno para sembrar? que usted va a sembrar? ya este mes se fue es que bueno es el que entra diciembre tú ves es que se en este mes si no está nueva la luna en este mes para bichuelas todavía se puede sembrar bichuelas y que padre y que padre porque usted siembra usted siembra bichuelas ya el el año que viene está la bichuela porque eso lo que dura son meses y que padre y que padre y no tanto la luna nueva y que padre el mes que entre bueno que le diga Beto que está bonita es usted Beto que tiene que decirle es Beto que tiene que decirle es Beto que tiene que tirarle su piropo claro cuando nos lo vamos a tirar ahorita cuando nos lo vamos a tirar ahorita cuando nos lo vamos a tirar ahorita dígale Beto dígale Beto dígale que está bonita dígale que está bonita nani que tú está bonita que es lo que yo dije nani bueno señores nani está cambiadita miren adiós nani usted me dice que llevo un tiempo que usted cuando tuvo problemas con el agua para hacer mucho trabajo con el agua si yo tenía que levantarme temprano allá hay tres cubetas ahí por los animales que las sacaban hay un tiempo que es para hacer mucho trabajo ahí para allá hay agua y para la bay que no me daban para la bay no me daban las tres cubetas no se llevo un tiempo de eso que pasé mucho trabajo que estaba todo 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 vacío todo tinaco tanque todo eso estaba vacío y no había agua tampoco Pablo era el que tenía un chingo y dado caso que ya el coche de Pablo ya estaba seco y era de la cintena que me estaba dando porque el coche se secó y de Pablo sí porque no tenía de la cintena porque la cintena era la que estaba llena sí pero ahora no ahora hay agua sí sí porque es bueno que caiga que caiga porque hace oreo usted ve y es bueno el agua es vida si no hay agua no hay vida no hay vida no no para todo así es y Sabina como se siente la salud como se siente dijo José Miguel y José que yo me siento bien gracias a Dios ay que se va hoy se vino que si se va hoy dijo José Miguel no yo no me va a dar yo voy ok yo voy a ir para mañana ay no se le le dice José 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 como dijo ella José si nadie está nublando ya ay si está yendo como una brisa como de lluvia usted ve si como que el sol salió y se está descomponiendo y se ve que el sol salió para que lo vieran fue hoy si yo me creo que sí que el sol salió para que lo vieran porque se está nublando y como se la pasaron a entrar en Caíto ahí en Caíto Beto se acotó primero y ella nos quedamos acotejando una losa que fregamos después yo me puse a ver televisión y después me acoté si y a que hora se acotó Beto? ah no Beto se acotó a las 7 que fuerte Beto a las 7 de la noche usted se acuesta eh? a las 7 de la noche usted se acuesta yo? si claro a las 7 a las 7 es cuantico cuantico me baño a la cama pero no me hago un solo sueño a cualquier hora usted me viene y me halla despierto yo no puedo lograr con usted esa hora adiós bro pero después a las 7 adiós que hay día después que yo cené y se me bajó lo que yo me comí y me baño y me baño que voy a hacer ahí levantado a quien le voy a hacer a quien le voy a hacer a quien le voy a estar esperando a quien le voy a estar esperando que no me acote esa hora adiós por usted canse y a que hora se levanta Beto? pues hay veces Beto se levanta a las 8 de la mañana? si cuando estoy afuera como? si si porque me va mucho wow que me levanto temprano soy yo si yo no puedo dormir así no? ay no no puedo dormir así y Sabina cuando se levanta? se acuesta? ella si se acostó a estar ahí de anoche si ella se acostó ella se acostó casi mientras las 10 nos acostamos nosotros si de anoche eso es lo que usted se acuesta anónima yo mente cuando está aquí yo cuando yo me ponga una novelita si no da novelita yo me acuesto temprano pero si no da si da novelita yo me acuesto a las 11 de la noche ok si puede entretenerme con Ayo porque es que yo no me puedo acotar a las 7 de la noche ni a las 8 y voy a tener una cama wow pero de verdad yo te sorprendido porque Beto yo duerme más de 10 horas exactamente y duerme de día también si duerme muchísimo de día si como va a ser? si duerme de día si duerme de día si duerme de día se acuerdan a la tarde se acuerdan a las 12 y despierta a las 2 si duerme muchísimo la que no duerme de día soy yo pero si duerme yo quisiera dormir así pero no no puedo ya yo estoy impuesta que no puedo adiós imagínese a las 7 de la noche te acotaba eso adiós y duerme a las 2 imagínese no puedo vamos a mandar los saluditos vamos a mandar los saluditos no 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 day n senators ménticas a mis no y edu ahi estas alguno de los saluditos la gente que ha visitado ella a mi maño a mi rodríguez a mi rodríguez y su esposa un saludo para nosotros y un saludo para noe y su familia entera y su esposa también yo le mando un saludo a jonathan que lo quiero mucho y a su esposa y a su niña un saludo para todos diga un saludo para todos porque usted no se va a cuidar de todo no un saludo para todos escritoras escritor para todos y que usted lo quiere mucho un saludo para toda mi gente para todo esto que no se quiere uno de todo lo que yo conozco que no se quiere uno de toda mi gente y para el niño que llama un bebito viejo y joven y niño se han preguntado por mí que no se quede uno pues yo salgo largo mandarle un saludo un saludo para todos que yo lo quiero mucho y para la directora y la escritora la quiero mucho para todo para todo que no se quede uno gracias gracias como fue Beto? Julián que vino vino de noche vino de noche y fue a la mátrica joven y cuando ellos vieron a Julián por ahí mismo hicieron así prendían vuelo adiós yo vine con ese cupeta de Julián que lo vieron y de una vez se tiraron se siente feliz aquí con su suegra usted que se siente feliz con su suegra claro ustedes llevan bien claro pero en realidad Sabina está fuerte todavía sí, está fuerte adiós pero ya le iría a todos los hermanos de ella sí porque hay una parte que ha muerto de los hermanos de ella y ella lo aliriaba a todos ellos y no hay quien diga que ella lo aliriaba a todos ellos sí como que han dicho ella ha sido la madre de ellos claro claro porque una que le mochan el muro con todo ella fue que la alirió sí que se le fue el muro con todo y el soquito que quedó eso se pudrió porque era canjina que tenía ay 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 y eso pudre porque eso como que coge todo el cuerpo sí ella la alirió ella la limpiaba así con con talla en esas condiciones sí porque como nada más tenía una sola hija y estaba para afuera ella la aliriaba wow sí y mírela como está y ella lo aliriado todo no sabía no pasaba mucho trabajo también también porque ella desayudaba ya en el campo también con machete sí ella ha hecho de todo en esta vida sabina dígale que no hable un ching de eso de lo que ya pasó en el campo que le hable un ching a jose miguel de lo que usted pasó en el campo que le hable un ching a jose miguel de lo que usted pasó en el campo ay no ya no me acuerdo como usted desayudaba yo le dije ay que yo desayudaba bajalaba más que este sembraba eh sembraba eh por el que le hable un ching de todo eso aquí ay no ya me da vergüenza que ya le da vergüenza a mí me da vergüenza robar pero decir eso no robar y vender y decir no a mí no me da vergüenza yo vender con un saco nunca me da vergüenza usted sabe que me daría vergüenza yo robar ni los pedir ni ni vender y no eso no me da vergüenza así es no pero seguro ya no quiere hablar porque ya está medio tímida tiene que ser sí por la situación de los dientes seguro de los dientes sí pero si vamos a eso cristiano todo el mundo se le caen los dientes sí claro cuando le llega a su edad porque hay veces usted no muere con su diente a veces se le sale los dientes así porque yo había una mujer allí joven todavía y todo se le cayó en todo todo se le enfermaron y esa muchacha no le quedó ni uno ni uno y tiene azúcar hasta los dedos se le han dio de los pies porque ya tiene azúcar no usted sabe cuándo nace pero no sabe cuándo muere eso es así sí entonces no hay que tener vergüenza porque no tenga dientes y esa muchacha así es joven esa muchacha le cayó en la todos los dientes todo muere y todo le enfermo le enfermo los dientes muchas 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 naranjas allá arriba por este tiempo sí muchas de abajo es donde la mamá de ahí vivía ahí había naranja por pila por este tiempo y ya no lo tomaran la gente lo tumba y eso está vuelto monte allá arriba en la loma en la loma eso está vuelto monte y hay monte la seca sí y la gente te ve también sube a buscar naranjita y como ya eso no es de nadie no ya hay monte el que pide a allá y suba a la loma usted ve muchacho que pasó ayer por aquí con el saco ¿eh? ese era para allá que estaba para la loma hay que bajar el que bajó buscando naranja pues eso lo vende carísimo sí eso no es para esa calle vinagre para venderla así para venderla así para venderla así monte ha matado todo eso sí y ahí no tiene que haber nada ay gente este monte está muy a donde el chijo de abajo el chijo eso está vuelto monte sí ¿y vive gente en la loma de Villarriba? no hay no vive nadie hay lo que hay en monte nadie vive ahí nadie monte monte pues donde quiera la que usted se mete y no se ve y tiene que tener mucha cuenta porque también los tigres pueden esconderse también porque como al bueno al malo ay 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 y pueden esconderse en ese monte y usted no sabe quien es quien el que se esconda eso es lo que hay en la loma mucho monte el hombre el hombre el hombre el hombre se le dio a los cuatro que se lo comió eh que era ella vive en nuestro frío el hombre si que no hizo la trampa ah y eso se perdió eh el amigo y eso se perdió y no lo vio y que es lo que ella va a dar yo lo juro que no lo saco como fue nani Sabina estaba en la sociedad si el hombre se fue con todo se lo comió y se lo bebió lo que quedaron Sabina la esta llamando Jose Miguel eh la esta llamando Jose Miguel entonces le engañaron Sabina que si le engañaron en la sociedad si me engañaron en la sociedad ahí yo estoy metido en la sociedad y tú sabes lo que hicieron que el hombre se comió los cuartos y se lo me dio si ay yo mía ese es un tigre el tío claro yo he bebido todos esos cheles juntos yo voy a esos cheles si se bebió eso se bebió eso cuando he ido ese paquete en la caja pero voy a dar no se dice que hay que ver la gente si bueno te gusta que era de eso uy yo voy a entrar acá que estoy pagando para morir si eh Beto eh que usted cree que engañaron a Sabina en la sociedad que engañaron a Sabina o sea verá Sabina eh verá que a usted le engañaron en la sociedad si la primera sociedad le cogió en los cuartos le cogió en los cuartos eh si pero fue bella bella verdad si fue bella eso es para que usted se lleve porque yo le dije a usted no pague para usted morirse no pague para usted morirse no pague para morirse jajaja uno paga para aprender si para aprender ya yo aprendí cuando usted estaba viniendo aquí le dije Sabina no pague para morirse que el día que usted ni lo quiera Dios cierre los ojos hay que buscar pentegraya es verdad eso es una viveza si es una viveza así pero hay gente que cuando el hermano mío estaba metido en una sociedad si en el burro y allá hasta un burro que se morían reclamaban los socios si para que fueran a pagar hasta un burro oye señor esos son de los hasta un burro que se muriera estaban ellos reclamando para que fueran a pagar si si y a veces hay que hacerlo por la necesidad le dije yo Sabina no pague para morirse no ah eh también 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 él mismo cuando estaba en su trono enteró el hermano con él amén si amén entonces la sociedad se le sacó usted se enteraron tres personas sabina sabina y que fue lo que le dijeron ellos no yo me di cuenta que me dijo marino sabina y el hombre se se comió los cuartos y se los bebió digo muchachos no me dijeron se dice si se murió una mujer en espada de la casa y lo están llamando que lleve que lleve dinero que le que cogían las cajas avanzado a la sociedad cogían las cajas avanzado a eso y llame llame y nunca apareció y no la pagó tuvieron que se unirse entre estos papagallos tuvo el hombre que hacía otro lío otro lío papagallos y él de ahí le lo voy a dar ¿eh? él de lo voy a dar de los sufridos de los sufridos pero no crea no crea que no no fue no fue ustedes que pedían que quien pedió fue él el juez que pedió el juez que pedió el juez que pedió que se paga a ella si esas las espejas tienen que pagar exactamente porque si usted me hace un maya a mi si no crea no crea que yo le parecía hay maya a usted no le digo yo dios coge lo que eso es tuyo Así mismo yo le digo, Dios, coge lo que es tuyo, que el único que tiene derecho, a él me llama lo mío eres tú. Y se lo dije yo, Sabina, no pagues para morir, y dice, cómase lo tuyo. Usted no puede decir que uno no se lo aconsejó. Sí, uno se va a morir. Porque hoy lo que se está viviendo es de la viveza. Y eso sí es verdad usted. El que más sabe vive del que menos sabe. Sí. Y a ver si hay que hacerlo porque allí dando gritos sin nadie, y ese muerto allí arriba de una cama, sin la caja. Usted no ve que cuando usted tiene un abogado, usted tiene un abogado y yo tengo otro. Sí. Esos abogados se van al tribunal y a tragarse. A tragarse. Aquí está Beto buscando su lechita. Beto. Sí. ¿Os le gusta la leche a usted? Claro. Pero cuando yo no, cuando esto no me lo mandaban, no me lo mandaban. Yo compraba un cartón y yo lo bebía allí el día entero, pasaba hasta en la noche bebiendo leche. ¿Por qué tomía cuantas? ¿Por qué tomía cuantas? ¿Por qué tomía cuantas? Bueno, Beto, está casi lloviendo. Ay, sí, está casi lloviendo, sí. Y el frío del agua está. Sí. Beto, ¿usted cree que llueve ahora mismo? ¿Eh? ¿Usted cree que llueve ahora? ¿Que llueve? Ahora. Dios, profe, está metiendo el frío del agua. Sí. Este frío de agua. Sí. Esto fue un agredito que hizo. Parece que sí, señores. Yo voy a ver cómo está en el cielo. Sí, se está como nublando. Bueno, señor, y también le voy a hacer una sopita boba, a Beto, a Sabina. Se le gusta en esa sopa. ¿Y más lloviendo o nada? Exactamente. Bien. Bien. Para quienes Dios no me dio, para quienes Dios no me dio, Dios lo ayuda, ¿eh? Exactamente, que Dios lo ayuda. ¿Yo qué? Que Dios lo ayuda, ¿eh? ¿A él? Sí. Es bueno, 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 es bueno. Es bueno, es bueno, esa niña está seca. No, Beto, lo contrario, ¿eh? Sí. Al bueno es que dio ayuda. Sí. Ay, malo, ¿no? ¿Malo, no? Claro que es malo que dio ayuda, como dice Jorge Miguel. Al bueno. Al bueno. Sí. Pero nada, nada, porque usted está viva. Sí. ¿Quién está viva también? Sí, está viva también. ¿Qué? ¿Y sabe yo? ¿Sabes yo? Cuando el rey se muera, tengan que estar aquí yendo en la primera hora. Bueno, sí, muy bien. ¿Era está buscando su provision en el cajón, Anani? ¿Eh? Sí, pues luego, pues los pájaros, ¿qué? Pues los pájaros. ¿Usted tiene mucho más? ¿Usted tiene mucho más? ¿Usted tiene mucho más? ¿Usted tiene mucho más? ¿Pu lo pájaros, usted? ¿Vos qué cuidad, pues? Pues los pájaros. ¿Osted tiene mucho más? ¡No, no, no, no! ¿Usted tiene mucho más? ¿Usted tiene mucho más? ¿No puede ponerlo con el perro? ¿No puede ponerla con el perro? ¿No puede ponerla con el perro? pero vamos a ponerla para la primera para que a la sopita ahorita porque hay gente que cocinan y la guardan y esa comida dura mucho en ella no se da bien la gente no ha hecho una sopa primero para que pueda porque esa gente sube el tiempo y que dicen ellos porque es lo bajante que falta sin bajar porque ya el tendido está tendido nada más falta lo bajante por bajar entonces hasta que esté lloviendo ellos no porque cuando está lloviendo no se bajan después hay corriente sin nada más lo bajante que falta si hay bajante de aquí y el bajante de allá y el de Pablo si una más sola bajante porque esta va a puesta de ese entonces el de Pablo va a puesta de aquello entonces el de sano va a puesta de ese que está donde el sano el de sano y el de sano y el gravedito maestro es un galo que va a puesta de la vida y el dejo y el dejo Y ya está. A Bento le gusta su sopa, Nani. A Bento le gusta su sopa. Espérate Bento que te va a tirar. A Bento le gusta su sopa. A Bento le gusta su sopa. A Bento le gusta su sopa. porque es que la puré para ser un pájaro no me gusta poner la pala así una cucaracha o todo vamos a pelar pelar la yautia para yo cogerle un poco de aceite bueno señores si necesitan un pelador estamos aquí a sus órdenes exactamente nani pensaba que no se iba a pelar si se iba a pelar como fue nani? ya yo como unicano aprendí que ya de 6 puertas ahí está ya entera si ya entera que se pelan la monica no se ve de eso nani? si viendo que se aprende adiós porque yo no sabía darle ese celular grande y ya yo se dale ya aprendió nani? si ya yo se dale bien 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 carnaño 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 ah 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 los pocos son lindos son lindos, son de la piscina miren que las pocas son lindos tu boca hay agua? la boca hay agua? no, vamos a mojar un poco eso es un poivazo tiene la gallina agua hay ahora me voy después para el polvo? bien eso es para el polvo para que se aplaque el polvo venga para llevarlo venga para llevarlo venga para llevarlo siempre se aplaque el polvo porque tu imagines que se sale de ahí que ellos caigan se despedirse en ese polvo por así no 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 está contento yo pensaba que a este no ha venido nunca porque cuando él vino un goido, no es que goido, él es el flaquito que no es tan flaco, él sufriría su filiposa también no, no, no es ese no es ese ah pues yo lo voy a conocer ese día que hoy sí él me llamó ayer sí, venezolos para acá Henry una persona más simpática ahí se le murió una sobrina a ese mismo que me llamó se le murió una sobrina que vino de allá fue enterada hace unos meses sí mire cómo se ha tirado ok ok Y ya está. Pero aquí. Ahora usted no va a poder ir allá a la cajón. No, eso río baja. Eso río baja. Eso está fuerte para allá. Eso está fuerte para allá. Esa río tiene un remolino. Es de naranja tiene un remolino. Y ya está. 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 Un saludo para esta gracia. Américo y su hija. Ahí está. Sí. Un fin de agua. Un fin de agua. Bueno, señores. Gracias por estar ahí. Gracias por todo. Gracias por todo. Y saludos para todas. Quiero mucho. A toda mi gente. Lo quiero mucho. Así es, señores. Yo tengo que irme porque tengo que buscarme en la escuela. A todos. Lo quiero muchísimo. Comar todito. Comar todito. Comar todito. Pues bu, Gracias.